En la primera parte del vídeo hablaremos sobre probablemente la noticia más surrealista de todo lo que llevamos de 2018 y es que se ha confirmado que tendremos No Man's Sky con una nueva expansión que saldrá también para la plataforma de Xbox One, para las diferentes consolas de Xbox One. Hay mucho que hablar y creerme, es uno de los vídeos más complicados para mí poder hablar del futuro de No Man's Sky en Xbox One. Y en la segunda parte del vídeo hablaremos en una de las cosas que ya va siendo un clásico en el canal, que va siendo habitual y es recoger el feedback de la gente, el feedback de la prensa, sobre un videojuego que acaba de llegar al mercado. Veremos a ver qué dice, veremos cómo va el tema, la verdad es que lo que me han ido diciendo es bastante positivo pero ahora entraremos más en profundidad, recordad que Far Cry 5 es muy probable que llegue como serie en el canal para lo que a los directos se refieren. Así que sin más dilación, vamos a analizar todo esto. ¡Vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información. Y sí, hoy tenemos un nuevo protagonista, un protagonista absolutamente improbable, cuanto menos que fuera a serlo. Estamos hablando de No Man's Sky y es que la noticia dice así, No Man's Sky confirma su lanzamiento en Xbox One y presenta expansión. El videojuego de Hello Games se estrena en verano, Nex lo hará a final de año. Cuando hablamos de Nex, evidentemente estamos hablando de esta expansión que veremos a ver dónde van los tiros. Ahora profundizaremos tranquilamente en toda la información que tenemos acerca del videojuego de Hello Games. Pero primero de todo deciros, porque mucha gente me va a preguntar a Ken, ¿por qué has dicho en la introducción esto de uno de los vídeos más difíciles? Francamente, el concepto No Man's Sky es algo que es difícil de rescatar del pasado sin recuperar toda aquella negatividad. Yo fui una de las personas que le dio duramente a este juego a nivel de crítica. Creo que realmente fuimos estafados y fuimos estafados porque el hype que nos transmitieron no se correspondía en ningún caso con la realidad. Que eso es culpa nuestra, ojo. El trabajo de Sony es intentar vender su producto. Y nosotros tenemos que ser prudentes y no hypearnos. Ese fue el problema. Nos vendieron gato por liebre, por así decirlo. Y realmente, no es que el juego fuera tan malo, no es que el juego no tuviera una buena idea. Simplemente es que nos lo vendieron como que iba a ser una revolución, como que iba a ser uno de los mejores juegos de la historia. Y realmente, evidentemente no fue así. Al final el juego tuvo, bueno, sí que fue un juego repetitivo, escaso de contenido realmente. Sí que había una historia introducida dentro de todos estos viajes interestelares, por así decirlo. Pero realmente fue muy decepcionante respecto a lo que nosotros nos esperábamos, ¿vale? Y ahora va a llegar Xbox One. Y va a llegar con una nueva expansión. Y sabéis que yo siempre intento tener la mente abierta para todo esto, ¿no? Entonces voy a intentar dar mi opinión. Pero antes, vamos allá con la información. Hello Games acaba de anunciar el lanzamiento de Xbox One de No Man's Sky. Su polémica aventura de supervivencia espacial. El videojuego de supervivencia o exploración contará con una nueva expansión llamada Next, que estará disponible a final de año para todos los formatos de forma gratuita. Tras mejorar la experiencia del juego durante el último año y medio, con importantes actualizaciones de contenido, el equipo de Hello Games quiere dar ahora un paso adelante con una completa expansión de contenidos que también estará disponible en Pase 4 IPC, donde hace tiempo se puso a la venta No Man's Sky. Vamos a comparar las textuales. Llamamos Next a este No Man's Sky porque es un importante paso adelante para el videojuego. Para Hello Games. Y nuestra fiel comunidad de usuarios ha declarado su fundador del estudio, sin Murray. Cada actualización de No Man's Sky ha tenido más éxito que las anteriores. Continúa el creativo ensalzando la popularidad de Alls Rays. Esto da confianza al equipo de ir más allá. Este viaje está lejos de acabar y nos emociona seguir trabajando en algo que sabes que va a sorprender a la gente. Por ahora nos han compartido más detalles sobre la expansión. En Xbox One será editado por 505 Games, que estrenará el videojuego en formato físico y contará con mejoras gráficas importantes en Xbox One. Vale, para que os hagáis una idea, ahora voy yo con mi opinión. Cuando pido mente abierta para este juego, a ver, hay que separar los dos conceptos, ¿vale? Este videojuego fue muy criticado, fue muy duramente criticado. Aparte de, por no ser un juego excelente, ni siquiera notable, probablemente, es porque nos vendieron la moto, ¿vale? El juego con el contenido que ha ido saliendo mes a mes, recordad, el juego salió hace un año y medio. Imaginaros lo que habrá mejorado para cuando llegue a la plataforma de Xbox One. Estamos hablando de un juego bastante diferente y estamos hablando de un juego que viene de la mano, probablemente, en unos meses, de una expansión tocha. Así que realmente este juego puede tener una nueva, cuanto menos va a tener una nueva oportunidad. Yo no sé si la aprovecharán, si no la aprovecharán, si la comunidad los tiene sentenciados 100%, pero va a tener una nueva oportunidad. Yo quiero tener mente abierta con el juego actual, con lo que significa Nomad's Sky un año y medio después y con lo que puede ser esta expansión denominada Next. Yo solo digo una cosa, solo digo una cosa, porque hay mucha gente que de manera, digamos, un tanto despectiva, ha comparado Sea of Tips con Nomad's Sky. Digo una cosa, una de las cosas guapas de Sea of Tips, una de las cosas que está haciendo que el juego sea un éxito masivo, es el cooperativo y es el enfrentamiento con otras personas. Si Nomad's Sky, si la expansión denominada Next fuera convertir lo que es Nomad's Sky en un videojuego cooperativo, un videojuego que viajas con tus amigos y un videojuego en el cual te enfrentas a otros piratas espaciales, el juego, creo, quedará un salto notable en lo que sería el posicionamiento dentro de la comunidad. Yo solo digo esto, veremos a ver lo que es Next, pero como Next sea el cooperativo, el online que se prometió hace más de un año y medio, creo que Nomad's Sky pisará fuerte en la comunidad. Pero bueno, todo esto son especulaciones, veremos a ver cómo se gestionan. Y continuamos con Far Cry 5 y es que ya lo tenemos ya por fin en el mercado y realmente sabéis, lo sabéis, lo sabéis, yo aquí es una saga que me gusta, es una saga que me gusta mucho, de hecho de las muchísimas sarras que tiene Ubisoft es de mis favoritas, ya lo he dicho en anterioridad, pero la única pega que le he visto, y yo todavía no puedo hablar con propiedad, ya sabéis que si no puedo hablar con propiedad lo digo, el video de hoy no es un análisis, para nada es un análisis, simplemente es recoger el feedback de la gente y de la prensa para poder hablar, por supuesto para traer la información, para poder dar voz a esta información de actualidad. Uno de los problemas que yo le he visto a Far Cry y en este caso es la gestión de Ubisoft, y lo quiero repetir, Far Cry 3 fue un juego rompedor, fue un juego espectacular, de lo mejor de la generación, evidentemente estamos hablando de la generación anterior, el PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, el problema que ha tenido Far Cry es que ha evolucionado muy poquito en 4 Far Crys en aproximadamente 5 o 6 años, de Far Cry 3 a Far Cry 4, pasando por Blue Dragon y acabando en Primark, el salto fue minúsculo, minúsculo, ¿no? Y yo, cuando leo las letras de Far Cry 5, pienso, lo único que le pido es que por fin peguen un salto y por fin evolucionen, es lo que le pido, esta sería mi pregunta, realmente, ¿evoluciona el juego? ¿Es un salto respecto al bloque del 3, 4 Blue Dragon y Primark? ¿Lo es o no? No lo sé, pero vamos allá con el feedback de la prensa en primera instancia. Far Cry 5 es un buen exponente de lo que quiere conseguir la saga en Shooter y seguramente también hacia donde quiere dirigirse. El nuevo videojuego de la serie se hace en todos los elementos que caracteriza a la marca y aunque no arriesga demasiado en sus ideas, ahí, repito, aunque no arriesga demasiado en sus ideas, logra un resultado muy bueno, muchas horas de entretenimiento, mucha diversión y sobre todo la acción más espectacular y explosiva que puedas encontrar en estos momentos. El problema es eso, ¿vale? Yo sé que Far Cry 5, con que sea parecido al 4 o al 3, va a ser un juegazo y va a ser la polla, porque lo son, son juegazos, son juegazos. Pero el problema puede estar en que no pegue el salto, pero también os digo una cosa, esto yo lo analizaré cuando estemos jugando en directo y os lo diré. Sí, no, no, sí. Hay mucha gente en el feedback de la comunidad que os digo que nos dice que el juego no evoluciona, que es muy parecido a los anteriores, también hay que decirlo. También tengo buen feedback de gente, por ejemplo, como Maloni, que me está diciendo que el juego es la polla en patinete, que es muy bueno. Así que bueno, una cosa no quita a la otra, ¿vale? Seguimos con los puntos buenos y malos de la fensa, la gran variedad de cosas por hacer en su mundo. Los tiroteos son muy divertidos y realmente espectaculares. El control de vehículos y armas es formidable. El magnetismo y el carisma de los villanos. Vamos con las cosas negativas. Momentos en los que la inteligencia artificial no está a la altura y alguna novedad más no lo hubiera hecho ningún mal. Vuelvo a repetir, la clave. Novedad, reinvención, parece ser que Ubisoft en este Far Cry 5 no lo se pasa adelante, pero insisto, todavía yo no puedo hablar con propiedad de esto. Seguimos la duración, para que os hagáis una idea, aproximadamente de 30 horas. No está nada mal, no está absolutamente nada mal. Recordad, y esta es una importante, ahora sí decirlo, novedad. Incorpora un cooperativo. Un cooperativo online que te permite pasarte el juego de principio a fin en cooperativo con un amigo, ¿vale? Algo importante, interesante tenerlo en cuenta, porque sí que es cierto que en Far Cry 4 se permitía jugar en cooperativo, pero básicamente eran secundarias. Era cuando ibas a conseguir, bueno, digo que sé, destruir, conquerir los diferentes campamentos, etcétera, te permitía jugar en cooperativo. Pero no la trama principal, este juego es una novedad que se incorpora. Interesante, interesante. Intentaré hacer algunos factores de este maravilloso juego con Maloney. Veremos a ver si lo conseguimos concretar. El idioma de los textos está en español y las voces también están en español. Algo que considero también interesante. El doblaje en español me gusta, no lo veo fundamental. Lo que sí que veo fundamental son textos en español, ¿vale? Eso sí que lo tiene el juego, evidentemente. Cualquier triple A lo tiene. Y nada, básicamente esto es el feedback que hemos recogido. El feedback que he recogido tanto por un lado de la prensa como por otro lado de los compañeros, de la comunidad. Y sin más dilación paso a despedirme pidiendo, como siempre, vuestra opinión. ¿Qué opináis por un lado? De la llegada de No Man's Sky con esta nueva expansión Xbox One X. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? ¿No le vais a dar una oportunidad? ¿Vosotros sentenciáis No Man's Sky ya directamente? Y por otro lado, ¿qué opináis de Far Cry 5 si pudieres complementar el feedback? Por supuesto. Nunca mejor dicho, con vuestro feedback sería maravilloso que siguiéramos debatiendo aquí abajo en los comentarios, pero siempre sin spoiler, por favor. Así que, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, cualquier cosa. Si queréis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!